¡Emma, mérame! ¡Vale! ¡Guay! ¡Guau! ¡Jenny, tienes tres puntos! ¡Sí, Emma! ¡Soy la maestra de los dardos! ¡Ahora te toca! ¡Vale! ¡Eh! ¡Una vez más! ¡Oh! ¡Este juego es muy difícil, Jenny! ¡Me enseñas a hacerlo! ¡No, Emma! ¡Necesitas aprender tú sola! ¡Vale! ¡Oh! ¡Emma, mírame! ¡Genial! ¡Guau! ¡Otros bien puntos! ¡Jenny, eres una crack! ¡Sí! ¡Te lo dejo, Emma! ¡Soy la maestra de los dardos! ¡Sí! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Es hora de dar cole, Jenny! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Es un juego de dardos! Voy a intentarlo. ¡Aquí están las bolas! ¡Oh! ¡Esto va a ser fácil! ¡Jeje! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto es más difícil de lo que pensaba! ¡Una vez más! ¡Un intento más! ¡Ay! ¡Ni uno! ¡No me gusta nada este juguete! ¡Ah! ¡Lo cambiaré por uno mejor! ¡Vamos a la tienda de Tía Joyce! ¡Hola, Tía Joyce! ¡Hola, Tío Sam! ¿Cómo puedo ayudarte hoy? ¿Puedo cambiarlo por otro juguete? ¡Sí, claro! ¿Qué tal si lo cambiamos por este juguete? ¡Guau! ¡Guau! ¡Sí! ¡Intercambiemos! ¡Bien! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Gracias a ti! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Hola, Tío Sam! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Nuestro juguete desapareció! ¡Sí! ¿Juguete? Oye, tengo un juguete nuevo aquí. ¡No, gracias, Tío Sam! ¡No queremos jugar con esa jugueta! ¡Sí! ¡Sólo queremos jugar con el juego de dardos! ¿El juego de dardos? ¡Sí! ¡Oh, lo cambié por este! ¡¿Eh?! ¡Entonces cómo podemos jugar a los dardos! ¡Eso! ¡No os preocupéis, chicas! ¡Iré a cambiarlo! ¡Vale! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tía Joyce! ¡Tía Joyce! ¿Qué pasó, Tío Sam? ¿Podemos cambiar el juego de dardos por esto? ¡Lo siento, Tío Sam! ¡Ya lo vendí! ¡Pero Emma y Jenny solo quieren jugar con el juego de dardos! ¿Qué voy a hacer? ¿El juego de dardos? ¡Oh, espera! ¡Tengo uno nuevo en el almacén! ¿En serio? ¡Sí! ¡Sígueme! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí, lo tienes, Tío Sam! ¡Guau! ¡Guau! ¡A Emma y Jenny les va a gustar! ¡Sí! ¡Es nuevo y es súper grande! ¿Puedo cambiar este por el grande? ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Genial! ¡No te olvides de los dardos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Por qué tarda tanto Tío Sam? ¡No lo sé! ¡Hola, chicas! ¡Mirad! ¡Guau! ¡Un juego de dardos gigante! ¡Eso es mucho mejor! ¡Gracias, Tío Sam! ¡Adelante! ¡Bien! ¡Guau! ¡Guau! ¡Genial es súper buena! ¡Guau! ¡Genial, me toca! ¡Sí, Emma! ¡Ahora te toca! ¡Aquí voy! ¡Eh! ¡Guau! ¡Genial! ¿Me enseñas el truco? ¡No, Emma! Creo que deberías aprender tú sola. ¡Oh, oh! ¡Eh, Jenny! ¡Eso no se hace! ¡Genial, tienes que compartir! ¡Cuanto más compartes, más divertido será! ¡Tienes razón, Tío Sam! ¡Lo siento, Emma! ¡Te enseñaré el truco! ¡Gracias, Jenny! ¡Primero necesitas fortalecer tus brazos! ¡Vale! ¡Déjame intentarlo! ¡Gracias! ¡Emma, prácticas sí! ¡Imagina que estás latando! ¡Vale, Jenny! ¡Oh! ¡Estás mejorando! ¡Probemos! ¡Vale, Jenny! ¡Déjame intentarlo! ¡Vale! ¡Sí! ¡Estoy mejorando! ¡Sí, Emma! ¡Cuanto más practiques, más mejorarás! ¡Como practico mucho, puedo hacer esto! ¡Virá! ¿Me das un tardo, por favor? ¡Vale! ¡Gracias! ¿Y? ¿Qué está haciendo Jenny? ¿No lo conseguirá? ¡Sí! ¡Esperad y mirad! ¡Sí! ¡Guau! ¡Eso es increíble! ¡Sí, Emma! ¡Porque practico mucho! ¡Sí! ¡Necesito practicar más, Jenny! ¡Adiós!